¿Y? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿La mejor? La mejor también. Te tengo que bajar a abrir No En unas horas que estamos acá Me contaste casi todo de vos Sé que no hay nadie Que no hay seguridad Que estamos solos No hay vecinos Que trabajás en un negocio de muebles, ¿no? ¿Y de mí? ¿Quién sabe que estoy acá? Nadie ¿Sabes por qué? Porque la vergüenza esa de puto No te deja contar un levante de chat ¿Qué carajo crees? ¿Quién te mandó?